Organiza tu propio Dashboard personalizado. Primero, añade una página haciendo clic en Add Page en el menú de navegación de la izquierda y luego selecciona Empty Page. Ponle un nombre a tu página y haz clic en OK. Luego, tendrás que añadir gráficos personalizados. Haz clic en Chart en el menú izquierdo y elige el tipo de gráfico desde el que deseas trabajar. Aquí hemos elegido velas japonesas. Y aquí está tu gráfico. Ahora necesitarás cotizaciones. En el menú izquierdo, tienes que seleccionar Quotes. Hay cierto número de opciones, pero seleccionaremos Quote Spreadsheet. Ahora es el momento de personalizar qué instrumentos queremos usar. Aquí seleccionamos My New List que creamos en el video 1. Luego viene a añadir el mecanismo de trading. A la izquierda selecciona Trade y luego Hybrid Order Ticket. Ahora que tienes visible la escala, ya puedes arrastrar, soltar y reorganizar para crear un panel a tu medida. Para un trading efectivo, también puedes vincular tus widgets seleccionando el color que desees. Una vez enlazado, tus widgets cambiarán automáticamente cuando hagas clic en los distintos instrumentos. ¿Listo para comenzar a operar con futuros? ¡Abre una cuenta ahora mismo!